aprendamos aprendamos de los padres del ayer la prehistoria nos enseña cómo fue su trascender de las hordas a la aldea de la aldea a la ciudad los primeros habitantes del planeta en variedad nos enseñan con orgullo cómo fue su sociedad aprendamos aprendamos cómo fue que descubrió aquel hombre cavernario a la rueda que asombró cómo fue que la candela con astucia dominó y la técnica el progreso la razón le regaló aprendamos aprendamos cómo fue la evolución del primate cuaternario hasta el bípedo en acción desde el hombre paleolítico al neolítico en unión que fundara las aldeas cual naciente población esos fueron los ancestros de nuestra generación vamos todos vamos todos a aprender a investigar a buscar de muchos modos entre libros y recodos para así solucionar ese límpido problema que nos reta sin cesar la prehistoria es el dilema vamos todos a indagar